La Comunidad de Madrid 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 En 9-3 El 93 se me quedó grabado en la cabeza Yo he oído que en Madrid ganó 5 seguidas Pero no he visto ganar 3 seguidas nunca Y lo he vivido Y eso para mí es un orgullo Tengo una familia donde mi hermano es del Barça Y mi padre es del Atlético Y entonces yo siempre he dicho Que soy la oveja blanca de la familia a la madrid y nada más y a por la catorce y mucho orgullo después de seis años que estemos aquí todavía pues muy bien todo nada que todas las mujeres que se animen que no lo pasamos muy bien en todas las fiestas en todas las comidas que se animen que está muy bien apuntas a la peña madridista pues un abrazo y un beso muy fuerte y a la madre es un orgullo para una peña digamos que pequeña y de nueva creación tener tanta gente y pues estas cuatro últimas copas de europa y un día que la última en especial que ganó que bajó también mi muchacho ya con seis añitos que tiene y con seis añitos cuatro copas de europa es un lujo eso es lo más grande que hay pues han sido muchos pero sobre todo el día de la fundación porque hacer una peña en un pueblo pequeño y que todo vaya saliendo bien pero somos un grupo de amigos y muchos recuerdos muy buenos y además que ha venido todo deportivamente muy bien entonces muchísimos y positivos todos que el gen madridista pues me viene de mi padre sobre todo que cuando debutó bus dragueño en cádiz está él fue a verlo y en mi casa siempre mi padre ha sido muy madridista o la peña ha tenido ha hecho siempre una fiesta en cada final de la champions que el real madrid ha disputado pues tú date cuenta que hemos hecho cuatro finales y en las cuatro ha ganado y en las cuatro con todos los socios y toda la gente del pueblo pues imagínate en un pueblo pequeño como se puede disfrutar eso muy grande y es una peña pequeña pero es una peña que siempre intenta mirar mucho por el socio pues a la madrid nada más y ¡Gracias! ¡Gracias!